Los pegatones, los bandoleros, ya tu sabes donde va a quedarnos con el canto, soy yo Aceler y meteme el chambón para abajo, wow Méteme el chambón para abajo, de esta vamos a ver quien es bravo Aquí papi tiene sobra, tira pa' ver si vas a dar la liga Aceler y meteme el chambón para abajo, wow Te voy a dar el chambón para abajo, de esta vamos a ver quien es bravo Aquí papi tiene sobra, tira pa' ver si vas a dar la liga Aceler y meteme el chambón a la milla, que le apita el combustible con un poco de adrenalina Y el cero milla y no es pacotilla Aceler y dame a la milla Se requiere la milla, pa' tirarse la visión pa' la milla Aceler y dame sin pena Se requiere la milla, pa' que pruebe de mi cena y pierda por pena Y entonces la calle rompiendo nos requiere Aceler y meteme el chambón para abajo, wow Méteme el chambón para abajo, de esta vamos a ver quien es bravo Aquí papi tiene sobra, tira pa' ver si vas a dar la liga Aceler y meteme el chambón para abajo, wow Te voy a dar el chambón para abajo, de esta vamos a ver quien es bravo Aquí papi tiene sobra, tira pa' ver si vas a dar la liga Aceler y métale el besao que estoy probao' Corre a la careta y la sopa y ponerte acelera Acelera y méteme el chambón para abajo, de esta vamos a ver quien es bravo Acelera y méteme el chambón para abajo, de esta vamos a ver quien es bravo Aquí papi tiene sobra, tira pa' ver si vas a dar la liga Aceler y méteme el chambón para abajo, wow Te voy a dar el chambón para abajo, de esta vamos a ver quien es bravo Aquí papi tiene sobra, tira pa' ver si vas a dar la liga Lo pebatón, aquearse con el canto Angel Doll, la puja de Jenny Sin hacer mucho ruido Los bandoleros, aquearnos con el calco Aceler y méteme el pelo Yo si soy la diferencia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!